¿Qué es el régimen de sanciones a Irán? Es un éxito formidable porque recupera muchas de sus reservas en bancos extranjeros y porque va a poder recibir, evidentemente, inversión internacional para el desarrollo de sus propias empresas. Grandísima noticia. Va a tener cash, va a tener liquidez, va a poder hacer cosas. Para Occidente es posponer el día crítico en el que haya que hacer algo para impedir la capacidad nuclear militar iraní o, sencillamente, aceptar que no hemos sido capaces de impedirlo. Es abrir más tiempo de maniobra. Ese tiempo de maniobra, evidentemente, no convence a los países limítrofes, ni a Israel, de una parte, ni al bloque árabe-suní, que es un bloque enorme, de otra. Lo lógico es que ese bloque árabe-suní, encabezado por Arabia Saudí y por Egipto, se dote de armamento nuclear para equilibrar, en términos de disuasión, la futura capacidad iraní, si es que no cambian las cosas. ¿Pueden cambiar las cosas? El futuro siempre está por escribir. Puede haber un cambio político en Irán, Irán puede acabar con la dictadura jomeinista e ir hacia una democracia, el régimen jomeinista puede evolucionar. Se abren 10-15 años para todo ello, pero, evidentemente, lo firmado a día de hoy es un grandísimo éxito para Irán, es ganar un poquito de tiempo para Occidente, pero no mucho más.